Este domingo se conoció el deceso de Wilfrán Sabogal Yarse, alcalde de Cimitarra. Su último respiro fue en la UCI del Hospital Internacional de Colombia, en Pie de Cuesta. Veníamos trabajando proyectos conjuntos de la Gobernación de Santander, con su administración, y principalmente en el tema de regionalización, en donde habíamos hecho equipo con los demás alcaldes para sacar adelante la Asociación de Municipios del Magdalena Medio. Sabogal Yarse había sido intubado nuevamente entre el 24 y el 25 de octubre debido a una recaída que tuvo tras las secuelas que causó en su salud el contagio de COVID-19 que le fue diagnosticado desde el 9 de abril pasado. Y le seguimos pidiendo a las personas que por favor no bajen la guardia, que el virus sigue activo y que necesitamos de la protección de cada uno de ustedes y que se sigan cuidando y que se vacunen por favor. El 1 de mayo ha sido hospitalizado en una UCI-ETMO en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Florida Blanca ante las complicaciones que tuvo.